¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A continuación te comparto cómo puedes escuchar la nueva canción de Kimberly Loaiza con Lele Pons, Antes que Nadie, ¿ok? Te lo voy a compartir a continuación, así que pon mucha, mucha atención. Y bueno, en primer lugar vamos a ver esta historia que subió Kimberly Loaiza, donde nos deja bastante claro que solo falta un día para escuchar la nueva canción, ya que se va a estrenar el 6 de abril, ¿ok? Ahora tú te preguntarás, ¿cómo la puedo escuchar? Bueno, te lo comparto a continuación, pero primero ve la portada de la nueva canción para que la conozcas y te enteres bien, ¿ok? Así que bueno, así te comparto cómo la puedes escuchar y es muy, muy fácil. En el comentario fijado de este video te estoy dejando un link en el cual tienes que darle click y podrás guardar esta nueva canción de Kimberly Loaiza para que seas de las primeras personas en poder escucharla, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es ir a los comentarios, encontrar el comentario fijado, que es el primero que te va a aparecer y darle un click. Te va a aparecer esta pantalla y si tú tienes Spotify, Apple Music o alguno de estos servicios, simplemente tienes que ir a guardar esta canción. Así que como viste, ya se acerca el momento de escuchar esta canción porque será el día de mañana, 6 de abril, para que estés bastante al pendiente. Yo aquí en la esquina te estoy dejando este video donde yo ya te había hablado sobre esto días anteriores para que te enteres de más detalles de esta nueva canción de Kimberly Loaiza con Lele Pons llamada Piquetona. Recuerda también que aquí en la pantalla te dejo estos otros videos bastante divertidos para que vayas y los veas y no te aburras este día. Yo te veo en el siguiente video y recuerda que yo soy Diotter. ¡Ah! ¡Eh! 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 Y ya baila ahí, ya bala ahí, ya, aa bella, le gusta mi yarda, le gusta mi yarda, le gusta mi yarda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!